Hola, soy María del Mar, compañera de Casborosa, y os vamos a mostrar cómo hacer un costillar carnudo de varias maneras. Aquí os lo hacemos con todo el gusto, pero si queréis experimentar o no sabéis cómo lo vais a hacer ese día en el barbacoa, os voy a enseñar cómo hacerlo, que ya veréis que fácil es. Cogemos. Primero os voy a enseñar el corte clásico que hacemos aquí. Mira, vamos a aprovechar este trocito para que lo veáis bien. Cogemos. Una sin hueso, ¿vale? Para que no nos salga tampoco muy gordo. ¿Veis? Y otra con hueso. Una sin. Una sin. Una con. Vale, pues ahora lo vamos a poner aquí bien puestecico. Y este os vale para la barbacoa. Estupendo, que no sale ni muy gordo ni muy fino. O para la plancha, si sois más atrevidos en plancha. Ahí está. Ahora vamos a sacar otros cortes. Unos churrasquillos. Vamos a ver. Normalmente aquí, pues lo podemos hacer con sierra, pero para que en la casa lo veáis y lo intentéis hacer, sería así. El corte atravesado. Uno. Ahí está. Otro. Mira qué chuleta. Qué buen churrasco. A ver si me sale otro con el cuchillo. Ahí está. Ahora lo vamos a poner aquí. Vamos a aprovechar. Este. Ahí está. Y luego podéis hacer, esto sería un costillar, que lo podéis hacer en el horno. Mejor en el horno. Yo normalmente, mira, le doy unos cortes aquí. Porque así, si lo queréis aliñar, por dentro le metéis vuestras especies. Y en el horno se hará mucho más rápido. Mirad cómo queda. Un corte también, costillar, para el horno. Hemos limpiado la costilla, las puntillas, para que nos quede más bonito. Y así son los tres cortes que sacamos de la pieza. Mirad, está. El típico, la típica costilla para barbacoa, que es una con hueso, otra sin hueso. El costillar para el horno. Que este sale muy bueno así. Y el churrasco, churrasquito, así, a la contra de la costilla. Y también todos los cortes que hacemos los tenemos con diferentes aliños. Al ajillo, por ejemplo, esto. Este sería el kebab. Y toda la semana vamos cambiando de aliño. Os espero en Casborosa, en la camisería. Un saludo. Cien por ciento de Almería. Casborosa.